Ya forma parte de los conquistadores del espacio, pues empresas como Spectrum, Aerospace, Harris Manufacturing y ahora Horizontech hace tiempo que surcan los cielos, de manera que nuestro municipio cobre el 90% de las exportaciones del sector aeroespacial que se realizan en el estado. Hace unas semanas, en invitación del clúster aeroespacial del Bajío AC, participamos en la principal feria del sector en Dallas, Texas, y ese fue el principio. Nuestro mayor logo fue encontrar integrantes del clúster como invalables aliados, saber que contamos con COFOSE y siempre con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado para echarnos a cuesta esta tarea y comprometernos a que Celaya será el líder en el sector aeroespacial del estado de Guanajuato. La visión de nuestro presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, es ir por más oportunidades de desarrollo, empleo, proveeduría, calidad de vida para y los celayenses, y paralelamente tengan un impacto en toda la región. Nos es muy grato poder tener esta nutrida convocatoria que demuestre el interés del empresariado en este sector estratégico para el país, el interés del sector educativo, el interés de las personas en general, de los mismos estudiantes, para poder tener una consolidación en este sector. Tenemos un plan de vuelo para lograr la conciliación de esta área, fortalecer la cadena de suministro, promover la migración de líneas de producción para este sector, promover la alineación de la oferta educativa con la oportunidad actual y futura que ofrece esta industria. Como gobierno, nuestro principal papel es ser los facilitadores. Aquí están los contactos, las oportunidades, las piezas clave, la información. Y sé que se quedan en buenas manos porque las y los celayenses, las y los juanapartenses, sabemos hacer negocios y ver siempre por el bien de nuestras familias. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias.